Una corta rojilla, tres cobras, dos aros, más una alberquilla, una niña, dos, una serpé, y el uno es los entro, el caro de mel. Ay, veneno, te ven en mi niño, que es un alberque, es un bequillo, en el barrigo las palas externas, la bequillilla, qué frío te has. Ay, veneno, te ven en mi niño, que es un alberque, es un bequillo, Amén. Amén.